Hola que tal amigos, en este nuevo capítulo te quiero enseñar a cómo eliminar un registro de nuestra base de datos y al igual que hicimos con las otras acciones de nuestro CRUD, si queremos eliminar un registro lo primero que tenemos que hacer es crear la ruta que se va a encargar de eliminar ese registro, entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, nos vamos a dirigir ahorita a nuestro proyecto, yo ya lo tengo abierto y vamos a abrir la carpeta Rhoads y el archivo web.php, hasta el momento estas son las rutas que nosotros hemos creado, ahora tendríamos que crear una nueva ruta que se va a encargar de eliminar un registro, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué va a ser esta ruta, esta ruta no va a mostrar información y como no va a mostrar información no vamos a poder definir la ruta que sea de tipo HET, esta ruta va a tener que procesar información y como va a procesar información podríamos utilizar el método POST, podríamos hacer algo así, pongo Rhoad POST, ahora tenemos que darle una url identificativa, por ejemplo le puedo decir que esta url sea cursos y también quiero indicarle que le voy a pasar información por la url la cual voy a almacenar en una variable llamada curso, si bien es cierto nosotros podríamos definirlo de esta manera, Laravel te recomienda que cuando quieras eliminar un registro no utilices el método POST sino utilices el método DELETE y por qué razón Laravel te hace estas recomendaciones, si te das cuenta esta url que tenemos acá es exactamente la misma que la url que tenemos aquí y esta es exactamente la misma que la url que tenemos aquí y entonces Laravel como sabe a qué ruta apuntar y es que cuando nosotros hacemos una solicitud no solo le pasamos la url sino también le pasamos el método, por ejemplo si queremos eliminar un registro tenemos que pasarle esta url y el método DELETE, por lo tanto Laravel sabe que tú quieres eliminar un registro, si tú quieres actualizar un registro le pasas esta url y el método PUT, entonces Laravel sabe que tu intención es actualizar un registro, si tú apuntas esta url desde un enlace los enlaces por defecto tienen el método HEAD y por lo tanto apuntaría a esta ruta, de esa manera mantenemos urls sencillas sin preocuparnos que va a haber conflictos entre ellas, muy bien una vez que ya hemos creado la ruta lo que vamos a hacer es asignárselo a un método del controlador curso controller, entonces voy a copiar esto que tenemos aquí y voy a reemplazar a esta función por esto y voy a cambiar este método, el método que se va a encargar de procesar esta información por convención se le suele llamar destroy y le vamos a dar también un nombre identificativo, el nombre identificativo que le vamos a dar va a ser cursos.destroy, una vez que ya tenemos la ruta completa nos vamos a dirigir al controlador curso controller y en la parte final vamos a crear ese método que se va a encargar de procesar esa ruta, llego acá y creo el método public function destroy, como se está mandando información por la url, esa información tenemos que rescatarlo también en el controlador, entonces pongo la variable curso acá y de frente voy a decirle que este va a ser un objeto de la clase curso, entonces de una vez lo instancio desde aquí y listo, ahora para eliminar un registro lo que tengo que hacer es llamar al objeto que quiero eliminar, como recordarán los objetos tienen la información de un registro y le paso el método delete y con este sencillo código lograríamos que se elimine el registro de la base de datos, muy bien ya tenemos listo el código necesario para eliminar un registro de nuestra base de datos, ahora lo que deberíamos hacer es que aquí en la parte final me aparezca un botoncito que me diga eliminar, entonces nos vamos a dirigir a la vista cursos.shop y vamos a agregar ese botoncito, venimos acá, nos dirigimos a la carpeta resource, view, cursos y abrimos la vista show.blade.php, para incluir ese botón lo vamos a hacer dentro de un formulario, voy a poner un form y acá voy a poner el botón, voy a poner que quiero que sea un botón de tipo submit y que diga eliminar y por qué lo voy a apuntar desde un formulario y no desde un enlace por ejemplo, sucede que cuando nosotros ponemos una url en un enlace, este va a tratar de redirigirte a la url pero utilizando el método head y nosotros no necesitamos utilizar el método head sino necesitamos utilizar el método delete y es por eso que la única forma para hacerlo es a través de un formulario, aquí en el action debo pasarle la ruta y lo vamos a hacer utilizando el método route, entonces me posiciono acá, abro estas llaves, pongo el método route, cierro las llaves y le paso el nombre de la ruta, esta ruta le habíamos dado el nombre de cursos destroy, entonces lo voy a copiar, me dirijo acá y lo pego, ahora esta ruta necesita un parámetro, el parámetro curso, entonces también se lo vamos a pasar por acá, voy a poner una coma y le paso ese parámetro, ese parámetro lo va a sacar del objeto curso que tenemos aquí, entonces lo pego, el siguiente paso que tenemos que hacer es indicar el método por el cual quiero que se mande y en este caso el método se llama delete pero les había mencionado también que html sólo reconoce dos tipos de método head y pos y que lo que deberíamos hacer es si queremos mandar en un método distinto ponerle el método pos y dentro del formulario llamar a la directiva de blade llamado methods y dentro de esta directiva ponerle el método que queremos utilizar que es el método delete pero como vamos a mandarlo desde un formulario para que no nos dé ningún error lo que tendríamos que hacer es aquí pasarle el token scrf una vez que ya tenemos todo esto nos podemos dirigir a nuestra vista y actualizarlo y acá aparecería ese botón el curso se llama keys voluptas vamos a poner eliminar me dirige hasta aquí y si volvemos a la lista ya no vemos ese curso que tenemos aquí o sea que se ha eliminado correctamente pero lo ideal sería que cuando se elimine no me deje la pantalla en blanco sino que me redirija justo a la lista de cursos entonces eso lo solucionamos si luego de pedir que me elimine registro aquí le pido que me redireccione algún lado para eso tengo que poner return redirect y le digo la ruta a la cual quiero que me redireccione en este caso quiero que me redireccione a la ruta cursos punto index que es justo esta vista que tenemos aquí entonces vamos a probar voy a tratar de eliminar este que comienza con novice pongo eliminar se elimina el registro me redirige a esta vista y ya no está ese curso en cuestión y con eso hemos logrado terminar nuestro primer crudo en los próximos capítulos lo que te voy a enseñar es a cómo optimizar nuestro código cómo reducir todo lo que acabamos de escribir en menos línea de código hasta acá nos quedamos en este capítulo si te gustan mis vídeos por favor dale me gusta y suscríbete al canal